Música Estamos en este momento aquí en las afueras del Atanasio Girardot, en el costado occidental donde tenemos dispuesto todo un escenario ciudadano para encontrarnos en torno a la selección Colombia y al Mundial de Fútbol que está aconteciendo obviamente con muchas sorpresas, evidentemente. Digamos que para este segundo encuentro y esta segunda jornada de la selección Colombia tenemos una aspiración, una expectativa de que lleguen a este escenario ahorita alrededor de 2.500 personas. Hemos siempre dicho que los mundiales debieran de ser cada dos años o cada año porque es una actividad que une al país, que al menos nos hace sentir el nacionalismo que debemos de tener todos los ciudadanos por nuestra parte para quererlo bastante y obviamente de una forma sana, responsable. Increíble, para mí es increíble. Sí, es un ambiente muy especial. Transmitiendo siempre los signos patrios, transmitiendo que tenemos que estar en paz, en familia, en unión, en amor, que es muy importante, en amor. Nosotros no nos estamos vistiendo hoy de Colombia solamente por el partido. Nosotros todos los días nos vestimos igual, con distinta ropa, pero nunca, nunca nos falta el distintivo de Colombia en nuestra ropa. ¿Por qué? Porque decimos que Colombia hay que quererla aquí, de donde somos y de donde vivimos y sentimos orgullosos de que somos colombianos. Una de las filosofías que tiene eso que hemos denominado la cultura del fútbol en la ciudad que ya se consolidó como política pública y que está en su fase de implementación es que el fútbol es más que 90 minutos, incluso es más que 90 minutos de los equipos países porque tiene que trascender a una mirada ya nacional e internacional. Medellín tiene una característica y es que es una ciudad futbolera netamente, no solo por sus dos equipos locales, donde hemos jugado en los últimos tres años nueve finales, sino que cuando nos juntamos también en torno a hacerle fuerza a la selección Colombia, pues eso también hace parte de la cultura del fútbol. Por eso tomamos la decisión de generar estos espacios de ciudad para que la comunidad se apropie de estos espacios y qué mejor que en el entorno del Estadio Atanasio Girardot, donde tenemos esta pantalla gigante, también tenemos toda una parrilla cultural, artística, o sea que es un parche, es un lugar mágico y especial para hacerle fuerza a la selección Colombia. A mí me parece muy chévere que hagan eso porque me imagino que no todo el mundo tiene la oportunidad de ver el partido en la casa y es muy chévere, a mí me gusta vivir el Mundial con mucha gente, así en un ambiente muy bacano. Aquí tenemos un perfil ciudadano de todos los medellinenses, todos los colombianos que hacen parte en esta ciudad y finalmente los extranjeros que también están aquí de turo, viven aquí y se congregan para apoyarnos inclusive. Y eso es lo bonito, ver a las familias, ver a las mujeres apoyando, alentando, gritando, madreando, pero así somos los ciudadanos de Medellín y que tenemos una pasión por el fútbol muy fuerte y aquí también jugamos un papel muy importante con los comerciantes y los venteros del entorno del Estadio. ¿Por qué? Porque esto dinamiza la economía y también dinamiza a una ciudad como Medellín, así estemos a millones de kilómetros de Rusia, pero que aquí también se siente esa pasión y esas ganas por todo lo que pasa en torno a la selección Colombia. Tengo de 20 y de 50 campeones. Ah, también hay de 15 también a todos. Bueno, vea, para mí estos eventos son muy bonitos, son muy importantes, los deberán de hacer más a menudo, porque es que donde nos congregue el Estado nos debe congregar y unirnos a todos. En este país la selección representa unión, porque todos estamos unidos en una sola pantalla, en las casas, en los sitios como este, estamos felices. Solo unión entre todos. Lo más positivo y para rescatarlo tiene que ver esa articulación interinstitucional, esas pasiones que nos genera el deporte y aprovechar el espacio público de una sana manera y mirando que los colombianos en general también generamos cultura, a pesar de las dificultades que tenemos. Espectacular, mucha gente, todos felices, todos en paz, excelente. Bien por la alcaldía, gracias por el espectáculo. Señoras y señores, tenemos los 10, ahora 5, 9, 8, 7, 6, 5, 2, en Colombia, 4, 3, 2, 1, se ha terminado el tiempo. ¡Colombia, Colombia, 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 Colombia! ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia!